Ahora sí nos vamos para Ciudad Bolívar, un sargento retirado de la policía pensionado se percató de un hurto, persiguió a los ladrones y vean ustedes mismos lo que ocurrió. Ayer en la tarde, tres delincuentes en taxi llegaron armados para robar a los empleados de un local comercial en el barrio Candelaria en Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá. Unos sujetos ingresan al establecimiento y hurtan dos celulares, uno de un cliente y el otro de la empleada. Al emprender la huida en un vehículo taxi, son alertadas a la policía. Un sargento pensionado de la policía se percató del hurto, vio a los criminales cuando se subieron en el taxi y huyeron hacia el barrio San Francisco. Cuando los ladrones se bajaron a robar en otro local, el policía, que no iba a permitir más hurtos, sacó su arma de fuego y los enfrentó. Producto de esta persecución, pues es la captura de tres sujetos, de estos dos sujetos, dos heridos, dos armas de fuego incautadas, los dos celulares recuperados y un vehículo taxi inmovilizado. Dos de los delincuentes están recluidos en el hospital de Meysen. Al ladrón que resultó ileso, le encontraron las armas que utilizaban para robar. El capturado está detenido en la URI del barrio Molinos.